Ya estás en ConestiloDigital.com Y esto será bastante especial Tendremos algunos invitados por ahí especiales Que hablamos con nosotros Porque por aquí si viene el primer pan ¿Si? Seguimos con un tema Pensé que las personas que vienen por ahora Pensé que están aquí y se lo conocen Quiero invitar a la terriba A nuestro gran compañero Quijate Masri De Statica Hola Camasato mi gente ¡Una Buya! La verdad yo que Esto es un tema muy bonito Es de Ávila La Autoridad Rodolfo Me siento muy complacido de estar recatando a la persona bonita Como lo son ustedes Y esto dice así La Autoridad Rodolfo 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 Ser parte de mí ¡Una un día! Todas que quise seguir Sin el sol Sin que mi amor Queremos una decisión En el destino Y tenemos dolor Sigo mi corazón Es el que manda en el son Del amor Siempre tu corazón Queremos tanto Casi no fue una decisión Vengar un placer Y llame a ti Y llame a ti Y llame a ti Doblame a ti Y llame a ti Y llame a ti Yo llame a ti Y llame a ti Y llame a ti Y llame a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!